La batalla de caseros se produce entre el ejército grande y por el otro lado se enfrentan al ejército de la confederación. Corrientes se ha opuesto sistemáticamente a la política rosista. Se establece el ejército grande. Quien va a integrar por Corrientes, quien va a liderar el ejército, va a ser el gobernador Virasol. Corrientes se ha opuesto sistemáticamente a la política rosista.